3 horas 46 minutos, cambiamos información y nuevamente en el mes de noviembre Goni tendrá que ir a juzgados. Así lo han anunciado el abogado Tomás Becker que lleva adelante este caso por la masacre de octubre de 2003. El abogado de los familiares de las víctimas de octubre Tomás Becker señaló que en noviembre se realizará la audiencia oral por la apelación que presentaron en contra del fallo del juez James Cohn en mayo de la gestión 2018 que favoreció a Gonzalo Sánchez de Lozada. La Corte de Apelación del Circuito 11 de Florida aceptó la apelación y se tiene una audiencia en noviembre. Se va a presentar todos los argumentos que ya se expusieron en el juicio. También se acumularon pruebas de argumentos que serán utilizados en esa audiencia según señaló Becker. Recordemos que en abril de 2018 el jurado civil de la Corte Federal de Fort Lauderdale de Florida, Estados Unidos halló culpable a Sánchez de Lozada por delitos de ejecuciones extrajudiciales en octubre de 2003 cuando fallecieron al menos 67 personas y otras 400 resultaron heridas. No obstante, la sentencia pasó a manos de otro juez, quien revirtió la decisión y libró de pena y culpa al expresidente y a su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Versaín. Esa determinación fue objeto de apelación judicial. Según la ley estadounidense, una vez que se presentó ese recurso, la defensa de Sánchez de Lozada respondió en una segunda oportunidad. Los abogados de los familiares de las víctimas de octubre presentaron más documentos de prueba y lo que ahora corresponde es la audiencia oral. El tribunal lo conforman tres jueces que pueden preguntar y exigir aclaraciones de ambas partes y luego se debe esperar la sentencia. En esta etapa del proceso no es importante que los demandantes, es decir, los familiares de víctimas, estén presentes físicamente porque todo lo que se hará es profundizar legalmente en los argumentos.